Seguimos bailando y seguimos usando... El coleccionista presenta... Agarrando perejita, y nos vamos al ritmo... La cumbia peruana... RK Productions Todo el mundo agarrando perejita, así no bailamos... La cumbia peruana se llama... Olvídame... Que bonita cumbia... Venga... Todo el mundo bailando... Todo el mundo besando... Angelino Récord... Comisiones que voy... Mixon Hidero... Producido de Jomel... Venga... Dos de la cumbia... Que bonita... En los días... Porque ya nuestro amor... No da para más... Venga, venga... Muchísimas gracias... Tengo... Tengo... Pero aquí estamos... Tengo... 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 Organización Rey Perumanía Casa y Pueblo Nuevo Camar San Lucas Aculco Y presentes Mejor olvídame Así se llama En el hospital nacimos Y nos conocimos Con la organización hicimos Organización El coleccionista ¡Chembe! Una rosa Una flor Un millón Una fortuna Una organización como esta No se cambie por ninguna Prima de Guadalupe Sus agilitas malvadas Agilitas fantasías Inés González Niños del planeta azul Y porque esta noche No podía faltar La famosísima pequeña Guadalupe Y siempre con quien La famosísima pequeña La famosísima pequeña La famosísima pequeña La famosísima pequeña No da para más Solo un Venga, venga No traje a mi novio No da Porque no lo pude convencer Pero si yo traje A mi banda Te agradezco a conocer La famosísima pequeña La famosísima pequeña La famosísima pequeña La famosísima pequeña Y la famosísima pequeña Adiós cariño Recuérdame Como dice Adiós amor Adiós amor Adiós amor Porque aquí Y en todo el lado Adiós mi Nuestro nombre siempre Estará sonando Venga para las maritas Chucky Wipa La pequeña Y hermosísima Liz Tremendo Chío Y la moza Y la hermosa Morris Indicadas Pero jamás igualadas Tremendo Chucky Wipa Ahí está Para el famoso Charly TV Y su amor La hermosa Liz Corre ese chivón Y vos ahorita Chucky Wipa Adiós amor Adiós Tremendo Chucky Wipa Adiós amor Adiós cariño Recuérdame Tremendo Chucky Wipa Tremendo Chucky Wipa Venga, venga Adiós amor Escucha la cumbia Que ya nuestro amor Moda para más Dibas que Como chingamos Pero mira como te apoyamos Con la estación Primo de Guadalupe Con la gran duda de ser únicos Y originales Venga Como dice Así lo venamos Pero tú ya no me extrañas Arriba de la cumbia peruana Se llama Olvídame Se llama Olvídame Se llama Olvídame Se llama Olvídame Que no se pueden cumplir Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós cariño Con la gran duda de ser únicos Esta noche Un saludo a chicos Un compañero de mi corazón Y para ti mi amor El famoso Freddy Como Santa Lucía El padre de tu princesa La emoción pequeña Guadalupe Con mucho mucho amor Venga 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 Ya se va el tema Ya se va Ya se va A quien le duela Representando La mejor obsesión Adiós amor Estas guerreras sin amor Adiós amor A su chapa de mota Adiós mi vida Adiós mi vida Hoy le presenta Todo mi barrio La emoción prima de Guadalupe Los angelitos malvadas Niña del planeta azul Y González Angelitos guandecías Y este va el tema Y agoniza Continuamos adelante Seguimos bailando Seguimos usando Al ritmo de las cumbias peruanas Los mejores éxitos Solo con El coleccionista Yembe